Toma esta rosa y este beso aún te quiero Con este abrazo no te olvides, cuídate No le hagas caso por ello, trujar dinero Que te dé rosas, que obres cabezas Que diga mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso así eres Tú estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo te pido que te cuides No le hagas caso por ello, trujar dinero Que te dé rosas, que obres cabezas Que diga mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso así eres Tú y yo Y en la rosa es una vieja batallona Cuarta que los batallos es gran chiquitita Y en la rosa es una vieja batalla Y en la rosa es una vieja batalla No te vuelvas con Ahora sí eres abogada Hay un dicho que tal vez conoces Y te queda la pura Gracias. Gracias.